Esta es una transcripción de una conversación entre Matías de Estefano referido como yo y su ser superior referido como soy. El inicio de un nuevo camino. Febrero 22, 2024. Yo. Comenzar de nuevo. Soy. Inspira. Sosténlo. Exhala. Y vuelve a comenzar. Respiro. Recuerda, la eternidad es la gran respiración cósmica. Es el espíritu del universo. En cada inspiración hay un nuevo comienzo y en cada exhalación hay un nuevo inicio. Y esta constante le llamas respiración. Respiración. Volver a inspirarse. Inspirarme en el comienzo. En el principio solo existía el Mahas, el vacío durmiente. Sus sueños eran tres. Ham, la inspiración. Het, la contemplación. Hum, la exhalación. Su respiración se volvió música y con su canto Mahas despertó. Al abrir su ojo, nueve lágrimas derramó al ver su creación. La unidad, el fractal, el espacio, el tiempo, la información, el diseño, la luz, la red y la divinidad. Todas nacidas de su vacío. Su sueño se convirtió en imaginación, saliendo de su mundo interno para expandirse en lo externo. Haciendo de su música el lenguaje universal y al ritmo de su respiración se volvió origen y final de cada proceso. Buscando el equilibrio de todas las partes de su ser para crear nuevas realidades capaces de imaginar y volver al sueño del vacío. Así, en el camino de retorno, el Mahas se volvió Saham y sintió que todas las cosas existentes son distintos tonos de su eterna canción. Y se vio en todas las cosas, reconociéndose uno, llamando a todo aquello que le compone como el verdadero ser que es. Yo soy. Y solo desde allí es que puedo comenzar. Recordando quién eres, quién soy. Yo soy Gan, uno de los sonidos cósmicos del Creador, en resonancia a todos aquellos que vibran en la misma sintonía. Soy uno de los ojos que observan la realidad. Soy un electrón que fue liberado de su protón y busca reconectar la red de todos aquellos que se han separado. Soy un fractal de la gran araña blanca, la red magnética que teje el tiempo y el espacio. Soy aliento de Brahma. Soy uno de los trillones de ojos de Ra. Soy la pluma de Ganesha, una gota de agua del Ganga, nacido de las nieves del Kailash. Soy el puente de Rama. Medicina del veneno de la diosa Ate en Troya. Soy llave del portal del guión, el Nilo, lágrima de los dioses de Etiopía. Soy semilla del árbol de la vida, hijo del baobab y la acacia. Soy fractal de un átomo de oxígeno, nacido en el colisionador de hadrones de Ganf, Suiza, que buscó las pirámides en Mont Blanc, fluyendo por el ródano a los pies del león. Buscando mis partes a través del tiempo y el espacio, transformo mi luz en materia y mi materia en luz. Caminando el sendero del alquimista, inspirado en unir las fuerzas de la plata y el oro, coronando al pequeño príncipe de historias e imaginación, me inspiré en la tierra que reluce como la plata, Argentina, uniendo las fuerzas de Francia e Italia en la tramontana alpina donde murió Surus, el elefante blanco de Cártago. Soy hijo de la Madre Sirio y la Madre Tierra. Soy Matis Yahu, Gustav o Stefane Bidea, regalo y don del báculo de Dios, para la victoria del camino, llave del baúl para la victoria del viajero y el camino de los hombres. Nacido en la Cruz del Sur durante la convergencia armónica ante el búdico venado que observa con el ojo de Odín. Soy Matías Gustavo de Stefano Bidea, nacido en Venado Tuerto, Argentina, el 4 de agosto de 1987. Hijo de Claudia de Stefano y Andrés Bidea. Soy un cuentacuentos, un recordador, quien mediante la memoria busca conectar las partes para volverlas a unir al corazón. Yo soy el que soy. Y mi misión es traer el cielo a la tierra, como la misión de cada ser en esta existencia, unir las partes y traer equilibrio y armonía. Por ello, solo siendo tú mismo y volviendo siempre a recordar quién eres, es que invitas a resonar a los otros, a recordar quiénes son y a ser ellos mismos. Inspirar, imaginar. De la misma forma que en el principio de cada camino, recuerda, tu vida fue diseñada por ti mismo desde la infinita conciencia universal para que sea un ejemplo más de la cual los otros puedan tomar lo que necesitan. Nada de lo que yo diga o cuente es una verdad absoluta. Es producto de la infinita imaginación de la red divina. Por ello, no deben tomar mis escritos como verdades, sino como inspiraciones. Y nadie inspira solo una vez. Cada inspiración es diferente. Cada inspiración varía. Nueva información, datos, colores, temperaturas, aromas, hormonas, perfumes nutrirán a nuestro ser y todo será interpretado por nuestro interior. Por ello, recuerda, no busques la verdad absoluta. Sin importar cuántas verdades hayan sido descubiertas en la historia, cuántos alquimistas, científicos, estudiosos hayan escrito infinitud de verdades, nada igual al poder de las historias que nos permiten eternamente hacernos partícipes de las epopeyas más grandes de la imaginación. Admiramos las experiencias más que los datos. Seguimos a las personas más que a sus mensajes. Disfrutamos de la emoción más que de la información. Nos atrapa el misterio y no las certezas. Nos comparamos con el héroe y no con el escriba. Deseamos vivir aventuras y magia ante la búsqueda de la seguridad. Más allá de las verdades dichas en la historia, solo quedan los mitos y leyendas de aquellos que inspiraron a muchos a vivir sus caminos y aventuras. Por ello me preguntaste quién soy, para poder comenzar este nuevo camino. Porque así me coloco a mí mismo como el personaje de mi propia aventura, abriendo los senderos de la imaginación que me permita inspirar a los otros. Ese es el verdadero camino del yo soy. Parte de ese camino del héroe, de mi propia leyenda, se conmemora hoy, a dos años del día 22 de febrero de 2022. Y el encuentro que realizamos en Egipto, para cerrar un enorme ciclo de una historia que empezó hace 12.000 años, con mis recuerdos sobre la Atlántida a mis 12 años, donde ante la Gran Esfinge dijimos, volveremos en el espejo del tiempo. Y este día, 12.000 años después, volvimos a sus pies para decirle, hemos vuelto. Y tras este reencuentro de caminantes del tiempo y el espacio, el mensaje fue, un nuevo camino comenzará a partir de 2024. Y aquí estamos. Desde pequeño, temí al año 2023. Pero a su vez, siempre supe que lo que sucedería en ese año sería un cambio interno muy grande que me forzaría a transformarme a mí y todo a mi alrededor para estar listo en 2024. Y realmente fue un cambio. Me enfrenté a las mayores traiciones y conflictos. Y a su vez, ello me sirvió para volver a mí de la mejor manera. Me enfrenté a la destrucción y transformación de todo lo que había creado. Y mis guías me llevaron a buscar nuevos caminos para unirme al todo, lo que abrió puertas impensadas en mi vida y en mi misión. Y hoy me encuentro aquí, frente a esta pantalla de nuevo, preguntándome, ¿qué trae este nuevo camino? Inspira. Sosténlo. Y exhala. Este camino que hoy comienza es el Harwin Tum de Atertumti, el camino del norte a sur para traer el cielo a la tierra. Durante los años anteriores se construyó una red de conciencia con el objetivo de sostener una idea. Y es momento de bajarla a la biología. Este año comienza la plasmación, la gestación física de aquello que tanto hemos hablado. Y por ello, a partir de hoy, paso a paso, recorreremos el camino de cómo manifestar aquello que estaba en el mundo de las ideas, aquí en la materia. Durante este año, abriremos las puertas del icosaedro planetario para descender la fuerza de la manifestación de la red. Contaremos cada una de las historias que viviremos juntos y responderemos a las preguntas de aquellos que siguen nuestro camino y, en tanto, comenzamos a dar forma a los anclajes de las ideas en la materia. Estos son los tres proyectos que hoy ponemos la intención de comenzar a materializar entre todos. Crear la red de redes, iniciar el camino hacia el Dios hoy y volver a manifestar el jardín del alquimista. No te preocupes. Día a día explicaremos cada uno de estos proyectos, descubriéndonos a nosotros mismos en las historias que los harán posibles. Pongo la intención, pues, de volver a hablar contigo más seguido y que nuestras conversaciones sean útiles para aquellos que resuenen. Pero antes de comenzar, todos los que sigan este camino deben recordar que no nos siguen a nosotros, sino a ellos mismos a través de nosotros. Por ello, en este camino, preguntaré muchas cosas a todos los que alguna vez me leyeron y espero sus respuestas en conversaciones conmigo. Para que todos construyamos el camino juntos. Pues todos soy yo. Entonces, ¿volvemos a comenzar? Inspira. Sosténlo. Y exhala. Dime, ¿quién eres? Dime, ¿quién eres? Dime, ¿quién eres? Gracias.